Máquina de temperado de chocolate La máquina de temperado NCM-710 cumple la función de endurecer, estabilizar la cristalización, dar textura y brillo al chocolate, además de facilitar el proceso de moldeado final. Es un equipo indispensable para la producción de chocolate con alto valor agregado. Nuestro equipo cuenta con una capacidad de 10 kilogramos. Pero si tienes un negocio con alta demanda, también contamos con el modelo NCM-730, con capacidad de 30 kilogramos. La velocidad es de 100 rotaciones por minuto, además de contar con una bomba de agua que permite mantener la adecuada temperatura del chocolate. Y su material de acero inoxidable permite que la limpieza sea más fácil y rápida. Somos tu mejor opción para impulsar el desarrollo y crecimiento de tu empresa ofreciendo los mejores equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!